El Totonacapan.com, diario digital y televisión por internet, innovando la manera de hacer noticia. Dale click. Que nos haga favor de acompañarnos. Román Bastides es un viejo aliado mío. Cuando fui presidente del partido, lo invité para ser el delegado general del PRI en Martínez de la Torre e hizo un extraordinario trabajo. Me da mucho gusto saludarte en tu tierra, mi querido Román. Quiero también saludar a Rogelio Ayala, expresidente municipal de Yacuatla, que siempre nos acompaña en este evento. Y quiero presumirles de algo. Hace seis años, hace seis años andaba el PRD haciendo campaña para el Senado. El suplente de la fórmula del Senado que ganó es Casimiro Gutiérrez Meléndez. Él era candidato del PRD. Hoy es senador suplente del PRD, pero ya decidió que las mejores filas son las del PRI. Y está con nosotros, es prista, el senador suplente del PRD, Casimiro Gutiérrez Meléndez. Muchas gracias, Casimiro. Y quiero decirles que desde que bajé de mi camioneta hasta que me subí aquí, se me acercaron una, dos, tres, diez, veinte, treinta personas para decirme, me dijo Marilda que los saludara. Me pidió que viniera. Saludo a todos los amigos que son compañeros y vinculados con Marilda y a Manolo, que es el pozo que nos hace favor de acompañarnos. Amigas y amigos, yo le quiero agradecer a la presidenta del partido, a Wendy Roma Rodríguez, la extraordinaria convocatoria que hizo para este evento. Tu discurso me dijo, todavía me pongo nerviosa cuando hablo en público. Qué bueno que te pongas nerviosa, Wendy. Significa que eres una mujer sensible, que eres responsable, que estás inquieta porque quieres mandar un buen mensaje. Pero el mejor mensaje es el que nos das a Alejandro, a Pepe Yunes y a mí con esta extraordinaria convocatoria muy representativa que hiciste. Muchas gracias, Wendy. Y quiero decirles a ustedes que no vamos solos. El PRI va acompañado de un partido que es nuestro aliado histórico, el Partido Verde Ecologista de México. Por cierto, que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y del Partido Verde, Peña Nieto sacó la propuesta y el compromiso de los vales de medicina para que durante su gobierno, todas las personas que tengan un problema de salud, todas, no paguen ya medicina. Que se les den vales para que el gobierno lo pague. Que ustedes ya no tengan que pagar por esos medicamentos. El Partido Verde, el doctor, presenta aquí, Melisandria. Muchas gracias a ellos para que se pongan. Concluyo diciéndoles esto. Peña Nieto sabe cumplir su palabra y hace compromisos muy importantes. Y les voy a decir, quiero saber si aquí hay madres solteras. Que levante la mano. A ver, hay viudas que levanten la mano a las viudas. ¿Alguna autoviuda? Algunas no les faltan ganas, ¿verdad? A ver, a ver, a las viudas y a las madres solteras. Peña Nieto. A ver, ¿cuál es la madre soltera más joven que hay acá? ¿Qué edad tienes? 25. ¿Alguien? 22. ¿Alguien más chica? ¿Madre soltera más chica? ¿Cuántos? 17. ¿Y a qué edad tuviste el primer chiquillo? A los 15. A esa hora lo tuviste. ¿Lo concebiste a los 14? Sí, porque hay que echarle nueve meses para atrás. A ver, te pregunto. Como madre soltera que eres, ¿qué es lo que más te preocupa en la vida? Tu hijo. Y si tuvieras un accidente o tuvieras una enfermedad terminal y te dijeran, te vas a morir en un momento más. ¿Qué es lo que más te preocuparía? Tu hijo también. Pues quiero decirles que sabiendo esto, Enrique Peña Nieto ya decidió y ya se comprometió que él como presidente a todas las madres solteras y a todas las viudas les va a dar un seguro de vida a todas para que les dejen un patrimonio a sus hijos. Miren, a los jóvenes. Miren, a lo mejor aquí no hay tanto joven, pero está mamá de jóvenes que van a buscar trabajo por primera ocasión. ¿Qué es lo que primero le piden a los jóvenes cuando van a pedir un trabajo? ¡Experiencia! ¡Experiencia! ¿Y cómo chingados van a tener experiencia si es su primer trabajo? ¡Exactamente! La verdad. Por eso Peña Nieto va a relanzar una ley que se llama Ley del Primer Empleo. Y ese compromiso va a ser a partir de que entre Peña como presidente para que todos los jóvenes cuando salgan de la escuela, además de su título, bajo el brazo lleven ya su primer empleo. Es un compromiso que Enrique Peña Nieto. ¿Han escuchado hablar de ese programa? ¿Han escuchado hablar del programa 70 y más? Les voy a dar una buena y una mala noticia. ¿Cuál quieren primero? ¡La mala! La mala. La mala es que el programa 70 y más ya no va a existir. La buena, ¿qué la va a ser a partir de los 65 años? Pero miren, lo más importante, el programa 70 y más solo se lo dan a algunas personas que tienen 70 años. Ahora, el que cumpla 65 años a todos, no solo a algunos, a partir de que cumplan 65 años van a tener el programa y lo van a tener de por vida. Una pensión alimentaria vitalicia van a tener todos los mexicanos que lleguen a esa edad. Y una última pregunta. A ver, jóvenes. ¿Hay quienes tengan hijos que vayan en cuarto o quinto de primaria? No. Hermanos, hijos, sobrinos, que levante la mano. Les quiero decir que con Peña Nieto, todos los niños que pasen de cuarto a quinto o de quinto a sexto, todos van a tener una computadora laptop con internet integrado gratuito. ¿Qué candidato o qué candidata les ofrecen más? Ninguno. Peña es el que tiene los mejores compromisos para la sociedad. Por eso Peña merece ser el presidente de México. Por eso Alejandro Montano merece ser el próximo diputado federal. Y por eso les pido que apoyen a Pepe Yunes, mi compañero de Fórmula, que es un extraordinario político y un servidor Héctor Yunes, para que seamos los senadores de la República. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bien, no olviden, amigos, compañeros, que el primero de julio, el primero de julio lo tenemos muy cerca, vamos a preparar la credencial de elector, porque se gana con votos, no solamente con mítines. Necesitamos, amigos, preparar la credencial de elector todos, para que las 33 casillas que hay en todo el municipio de Vega de la Torre, salgamos adelante. Agradecemos la presencia de nuestro candidato al Senado, del licenciado Héctor Yunelanda, de nuestro candidato a diputado federal, Alejandro Montano Guzmán. Hay que votar por Yunes, somos más buenos, Lucho mes, vi, 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 vi. Hay que votar, no somos más buenos. Lucho mes, vamos, vamos. El día arriba, la gente unida, con energía. La senadoría, a unirse ahora. Eso solo empieza, yo no es al cuadrado. Vamos al senador. El día arriba, la gente unida, con energía. La senadoría, a unirse ahora. Bien, bien, bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y deportivos Oficinas Playa Escondida, esquina Playa Encantada, Colonia Puerto Palchan Teléfono 235-323-44-85 Sigue nuestra señal en internet ingresando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!